Hace tiempo, en un lugar perdido de la mancha, no, chavales, ya sabéis que hice la colección de chaquetas, la colección de pantalones y vamos a ir haciendo eso con diferentes ítems de mi colección y hoy toca mi colección de gorras, mi colección de gafas y mi colección de bolsos que al fin y al cabo es rollo accesorio, una semanito o algo así pues tendréis el de mis camisetas, el de mis camisas y así pues para completar y abarcar toda mi colección de ropa y demás hoy vamos con tema accesorios, así que vamos a empezar con los bolsos Toma hostia Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch, no olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo Tienes el link en la descripción Este bolso, es un bolso cuadrado, muy parecido al de Valenciaga que os voy a enseñar ahora que le compramos al señorito Misho hace poco y mola bastante y me lo compré pues porque quería el de Valenciaga pero el de Valenciaga era muy caro y pues me compré este del Zara, muy guapo, no sé cuánto me costó, 20-30 euritos Creo que tengo algún bolsito más por aquí, acabo de caer Luego también tengo este del Zara, este del Zara también me lo compré, así marroncito y es como más pues para tarjetas, como más finito y la verdad que mola bastante y este bolso, este bolso se pone así de cara y coño, hoy con el pan, con la sudadera o incluso con la gorra pues queda bastante bien y esto os lo podéis poner igual, os lo podéis poner también de lado porque al fin y al cabo este de aquí es mucho más largo Luego el mejor bolsito que tengo es el que compramos hace poquito de Valenciaga bastante bonito, se lo compramos al Tito Misho a un bastante buen precio y me gusta muchísimo este bolso, pega con absolutamente todo lo tenéis en muchísimos colores el problema que el retail de este bolso son 725 euros yo se lo pillé obviamente estando usado y demás pues por 400 euritos se lo pillé, pero es bastante, pero que bastante guapo tenía un bolsito de Dior, pero el bolsito de Dior lo vendí hace poquito tenía un Shaddle de Dior que seguramente en algún vídeo mío o en alguna foto ya lo habréis visto pero bueno, tampoco es que tenga muchos bolsos y mi intención es ir comprándome bolsos poco a poco para no siempre ir con el de Valenciaga e intentar acostumbrarme a los bolsitos vamos a empezar con las gafas, tengo diferentes gafas esta de aquí me la compré en un... este vintage están muy guapas estas gafas, sinceramente creo que me costaron como 10-15 pavos y la verdad que están bastante chulas me las voy a ir poniendo mientras, ¿veis? ahí están las gafitas, dan un rollito así de los 80 muy pero que muy guapo y la verdad que molan bastante luego tengo dos gafas que me las compré en Weekday y estas dos gafitas de Weekday las podéis comprar porque siempre están disponibles creo que son 20 pavos de gafa y la verdad que es muy parecida a la que os acabo de enseñar me compré dos modelos me compré el mismo modelo pero en diferente color Dios, se me han partido se me han partido, bueno no se me han partido se me han doblado bueno, tampoco me importa mucho me costaron 20 pavos la verdad tampoco nos vamos a morir son estas de aquí que son negras como podéis ver, así negro pim pam pum fresco están bonitas tienen la parte así igual que las otras la parte de arriba pues sin montura luego tenemos estas que son parecidas a las que os he enseñado antes pero son un poquito diferentes en lo que es el color y la verdad que están bastante guapas ¿veis? vienen así esto es como más rosado aunque no se vea muy bien en la cámara es más rosado no es tan naranja como la otra eso sí, se me ha doblado esta tú que flipas a ver, es que estaban antes en mi puto coche y las saqué el otro día y la verdad que en el coche se han extraviado un poquito ahora os voy a enseñar las gafas más caras que tengo estas que os he enseñado son 20 euritos cada una y demás tampoco son muy pero que muy caras y están bastante guay para haceros un apaño al fin y al cabo las gafas guapas no tenéis que dejaros mucho dinero esta de aquí es de la marca Vitaly que es prácticamente de donde es toda mi joyería si enfocas esto mejor a ver enfoca ahí viene con esto de aquí y esta gafa es Flow Matrix Flow pero que Flow Matrix tenéis esto de aquí esta está muy guapa esta sí que está muy guapa el problema que son como 100 no sé cuántos euros como podéis ver es rollo Flow Matrix azulito y esto os lo podéis echar así para detrás y queda que bastante guapo creo que eran como 150 o 200 vamos esta sí que era bastante cara pero al fin y al cabo la marca de Vitaly es bastante cara tenemos más gafitas las gafitas de ahora son las más caras que tengo son todas de diseñador pensaba que tenía menos pero y todas pues valen bastante dinero esta de aquí es la hostia porque mirad estas gafas de Off-White viene con un bolsito mazo de guapo como podéis ver es como blandito así como de cuero sintético esto os lo digo en serio lo podéis usar hasta de bolso o sea esto lo podéis usar de bolsito tengo un colega que lo usa de bolso y mola le metéis aquí podéis meter el móvil podéis meter las llaves podéis meter cualquier cosa pero lo podéis usar hasta de bolso y eso al fin y al cabo también mola y son estas gafitas de aquí son las que usamos en el Reggaeton Beach Festival como podéis ver pone en el lateral Off-White en este lateral no lo pone la forma está muy guapa esta parte de aquí es como así plateada como podéis ver y luego las gafitas son como así cremitas quedan muy bien quedan muy bien estilizan muy bien en la cara y como veis es como mazo reflectante esta parte de aquí y la verdad que están muy pero que muy guapas y mola muchísimo que todas las gafas de Off-White te vengan con esta bolsita porque al fin y al cabo estáis pagando creo que fueron 170 euritos 180 y que te venga con esta cajita de aquí bueno con el bolsito este pues mola bastante luego tengo unas gafas de Dior vienen pues en esta bolsita de aquí pone ahí como podéis ver Dior no lo enfoca ahí pone Dior estas las compramos en un outlet están muy guapas tenemos la parte de lo que es la patillita esta como si fuese así cebrado y luego tenemos aquí la montura característica de todas las gafas de Dior y esta es diferente como podéis ver es así azulita es más redondita era muy bonita también creo que eran como 300 y pico pavos y la pillé por 150 eran como 400 creo que eran muy caras estas y las pillé por 200 o algo así en un outlet hace bastante tiempo las mejores gafas que tengo que son las de Valenciaga y Louis Vuitton estas de Louis Vuitton las conseguimos en Luti viene con una doble caja viene con la cajita que os acabo de enseñar viene con un librito de instrucciones que no sé por qué cojones y viene con un librito y viene en la cajita esta que veis por aquí que pone ahí Louis Vuitton y estas son las millonaris que tanto conoceréis estas son las gafas más caras que tengo son las que más detalle tienen también como podéis ver en el lateral viene con este detallito de Louis Vuitton en dorado luego en la parte aquí de arriba de la gafa viene el monogram de Louis Vuitton y aquí igual son unas gafas cuadradas y estas gafas son las mejores gafas que tengo y las más caras son muy bonitas quedan muy bien estilizan con prácticamente cualquier outfit y son muy bonitas y están en mil colores ahora mismo pero las primeras que sacaron quiero recordar que fueron en color negro y las últimas gafas que me he comprado que son las que estrené en una foto y las estrené fue en los premios Slam miren esta cajita de Valenciaga y luego pues la gafita es tal que así muy parecida en cuanto colores a la de Louis Vuitton negra con la doble B de Valenciaga en dorado en los laterales creo que fueron 350 pavos luego podéis ver aquí el detallito que pone Valenciaga aquí arriba en la gafa y esta gafa tal y como queda es espectacular o sea como queda esta gafa así te estiliza muy bien es bastante anchita queda que bastante que bastante bien y bueno cual de todas las gafas que os he enseñado es la que más os ha molado sinceramente y cual es la que más os ha molado de todas las que os he enseñado yo si me tuviese que quedar con alguna creo que me quedaría con la de Valenciaga o con la de Louis Vuitton que creo que yo son las que más molan pero estas dos son super pero que super chulas luego la de Dior la de Off-White también está muy guapa sinceramente y pues con cual os quedaríais tú me has molado más eso es bueno eso es bueno Off-White y Louis Vuitton Louis Vuitton la de Louis Vuitton es la que más os ha molado la de Off-White está muy chula en tema de colores que es diferente y os vamos a enseñar toda mi colección de gorras también que es toda esta de aquí parecen pocas pero no tenemos esta de aquí que es la primera que os voy a enseñar que es de color marroncito con la N y la P de Nude Project la verdad que está bastante guapa esta gorrita el color es muy bonito luego tenemos esta gorrita que es de Casa Blanca que la compramos el otro día en directo que pone Casa Way con un arco iris bastante guapa estaba por 100 pavos y la rebajaron como a 50-57 o algo por el estilo y la pillamos por ese precio la de Nude Project creo que rondará los 30 o algo así luego tenemos esta gorrita de aquí que es una gorrita de una marca de cachimbas o algo por el estilo creo que es Stimulation no sé cuál es exactamente estas gorras que antes las usaba un montón sinceramente son unas gorras de cos si podéis fijaros es como de un material diferente es como si fuese aquí así como como nylon me compraba hace mucho tiempo este tipo de gorras la verdad que queda muy bien solo que es la gorra queda súper pero que súper bien y el precio que tienen son como unos 30 euritos por lo cual no es nada cara luego mira os voy a enseñar primero esta también me la compré en color gris vale me la compré en color grisito y la verdad es un rollo muy baseballera como veis esto está muy dobladito es muy baseballera y queda muy bien luego tengo esta de Eron que me la compré hace muchísimo tiempo está en mazo de desteñida tenemos aquí la típica frase que pone Eron Preston en casi todas sus prendas que es estilo en ruso y luego pues por dentro también lo pone y delante pone Eron en rojo como podéis ver está súper desteñida de la traya que le di pero no me disgusta porque le da un rollito así desgastado a la gorra que le favorece no la jode en absoluto luego vamos a seguir tengo esta gorrita de Faye Gods que es de la marca de Eric Ruiz que podéis ver pone Faye Gods está un poquito aquí con polvito está un poquito sucia bueno aquí había una pegatina no sé que se la quité o no sé con qué se me pegó pero habría que limpiarla un poquito aquí pone detrás on a trip y una gorrita bastante chula que el otro día pues me la puse está muy guapa luego está una gorrita básica de New Era pone aquí pues el logo de New Era y aquí es de los New York Yankees Nueva York está bonita y pues negra entera negra entera no tiene nada diferente porque pues no sé me la compré porque un día llevaba una gorra que no sé qué le pasó me compré esta gorra en el Food Locker y digo la primera gorra negra que vea que me mole y me quede bien me la compro no sé por qué a lo mejor me peiné mal o no sé qué pasó que dije a tomar por culo no la quiero tenemos esta gorrita que me la veis mucho en los directos de la marca Billionaires Boys Club negra igual me mola porque es blandita entera las otras tienen el refuerzo aquí esta creo que se llaman cinco paneles creo recordar porque son blanditas las otras pues tienen lo que es el refuerzo en la parte aquí de delante para que te hagan como esta gorra de aquí que tiene el refuerzo este para que te haga esta formita y esta gorra me mola mucho y me la pongo bastante una de las últimas gorras que han entrado a la colección es esta gorrita Addererror en colaboración con Zara como podéis ver es de un material así bastante extraño me mola mucho los cosidos aquí en rojo el loguito de Adder aquí detrás podéis fijaros por aquí detrás que también tiene este detallito de aquí es característico de Adder y la verdad que esta gorra está muy pero que muy guapa el material exactamente no sé como lo llamaría pero es como muy suavecita y da ganas de estar haciendo así todo el rato es una de mis gorras más top que tengo y que he comprado este año está muy chula la marca de Casablanca que soy un poquito retrasado y la metí en la lavadora para lavarla porque se me ensució mazo y o me han cogido o ahora tengo mucho pelo y la verdad que me jodo un poco porque me queda un poquito pequeñita ¿sabes? y tenemos el loguito de Casablanca Tennis Club en la parte frontal y es una gorrita blanca no es blanca entera es como un color así un blanco un poquito más apagado tirando así a vainilla pero está muy guapa y esta gorra queda con un montonazo de cosas me voy a quitar la gorra ¿veis? si es que tengo el pelo en la mierda chavales ya no tengo el liso ni nada ¿veis? y me queda como mazo de pequeña me queda como mazo de pequeña pero bueno es que como estoy dejando el pelo largo ahí quieren gorra siempre y también es el flow de la gorra que es un poco diferente pero bueno luego tenemos esta gorrita de la marca de Huff que es así también un poquito como más técnica también viene así como si fuese en nylon pero un nylon un poquito más tirando a tela loguito de Huff el triángulo y detrás pues tenemos Huff Worldwide y viene con velcro en vez de la típica tira que está muy guapa también es de Huff viene un poquito más plana yo la intento doblar de vez en cuando sin pasarme viene con el loguito de Huff Worldwide con el planeta esta parte viene en pana en un color azulito y la parte de arriba es un verde pistacho muy bonito me mola el detallito también de pana aquí bastante bonito y pues aquí detrás pues lo mismo el típico tag de Huff la típica cinta luego tenemos esta gorra de aquí que es de Huff que viene con la etiqueta que no me la he puesto todavía está muy guapa y es una gorreta negra con un un coche policía con fuego y con un cerdo como policía está muy guapa esta gorra y viene esta parte embordado y queda muy bien tiene esta parte de aquí que la voy a quitar también es así como blandita en un poquito de forma en la parte de arriba pero es blandita y también tiene el loguito de Huff en amarillo bordado detrás esta no me la he puesto no sé por qué pero porque también me acabo de acordar que la tenía sinceramente luego tenemos una de las mejores gorras también que tengo la marca Nut Project me mola mucho en el tema de gorras esta gorrita es de Nut Project viene en pana totalmente el Nut Project viene bordadito es la misma gorra y marca de la gorra marrón que os enseñaba antes solo que esta viene en pana dos gorritas de Classify una cual más destrozada que la otra una de estas gorras va a ser reventada la voy a desteñir entera como podéis ver con el calor con el uso de la gorra pues esta está muy trillada pero me gusta como queda porque es un desgaste que parece sinceramente que viene la gorra así muchas veces Valenciaga ya ha hecho esto en ciertas prendas accesorios que han sacado en la marca y sacaron una gorra muy parecida a esta en cuanto al desgaste y luego pues esta es igual también está como muy desgastada y son dos gorritas que tengo que me voy poniendo de vez en cuando cuando voy a alguna biblioteca nocturna pues la verdad que ojito esta gorrita de Huff también azulita con la parte esta recta que me gusta doblarla no me gusta que las gorras sean tan planas siempre las suelo doblar un poquito luego de Huff bordado y detrás pues viene tal que así muy pero que muy bonita aquí las mejores gorras así que tengo últimas que me he comprado esta es la de Classified negra nueva que es la última que me he quedado que tengo que cuidar como una reliquia porque ya no me quedan más y las otras las voy a desteñir esta de Vans típica una de Vans normalita esta de Palm Angels que muchos me veis y muchos me preguntáis por ella la compramos en rebajitas muy guapa la forma también está muy chula y pone Palm Angels bordado en la parte de aquí y debajo de la gorra también tiene un texto they will ignore you until they can't también mola mucho la parte de dentro y la gente que te vea la gorra por debajo tiene ahí como un doble easter egg una de las gorras así como más diferentes en cuanto a material al igual que la de Pana es esta de aquí que es de cuero tiene el logo de Pata en un amarillo dorado y el loguito de Pata pues con una coronita y luego en la parte de atrás también pone Pata esta está muy guapa en cuanto a lo que es el cuero queda muy bien una gorra que compramos en Portugal como recuerdo también y una de las últimas gorras que todavía solo me he puesto una única vez no me convence mucho el fit la verdad pero está muy guapa esta gorra que es una que compramos en el vídeo que vais a ver la semana que viene o esta semanita pues es esta gorra de Staff en color gris es súper pero que súper desgastado con huellas de gato y lo que mola es que tiene aquí en el lateral pues una como típica papeleta de propaganda de vendo piso compro coche o he perdido a el gato pues mirad aquí pone Missing Cat y con las diferentes estas para quitar como si fuese que hayas perdido el gato y esta gorra mola muchísimo así que todas estas son las gorras que os he enseñado en mi colección de gorras y demás cuántas son 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 22 gorritas chicos ni tan mal para usar siempre las mismas soy re, re, re retrasado pues ya está chavales aquí tenéis toda mi colección de gorras de gafas y de bolsos que de bolsos tengo es lo que menos había y por eso es por lo que he empezado puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch no olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo tienes el link en la descripción ¡Gracias!